Vaya hombre, Martín, ¿cómo estamos? No se había grabado nada. ¿Qué tal? ¿Cómo está Martín? Está todo tiempo sin verle. ¿Qué dice Martín? Aquí dando una vuelta. Dando una vuelta, ¿no? ¿Usted sabe el que se ha enganchado el tren antes o no? O sea, ha sido automático. Ah, soy automático. Ah, automático, muy bien. Que nada, que lo que hemos hablado hasta ahora no se le había grabado. No me he dado cuenta, como no llevo las gafas puestas, que estaba sin grabar. Cuénteme, ¿dónde ha estado Martín? He estado cerca de Francia. ¿Cerca de Francia? ¿Qué ha estado? ¿Con los catalinos? Sí. ¿Con el pui de morno? No, no, no. Con el pui de morno. Iba yo a comer allí. ¿Y por qué no le envenenó? No, porque no es el caso de la gente. Hombre, le hubieran dado un premio seguramente. Algo le hubieran dado, seguramente. El premio de la casa, ¿no? Sí. El premio de la casa, oye, la casa no tiene nada de malo. O sea, ¿de dónde comer? Sí. Tienes techo seguro. O sea, eso gratis. ¿Qué máquina? No, no, no quiero. ¿Qué estás haciendo Martín? Ya estamos revolviendo, buscando cosas. Dando una goma, hombre, para el pelo. Una goma para el pelo. Yo la goma la uso en otro lado. Yo la goma, perdóneme. Bueno, pues nada. Haciendo pato mudo. Pato mudo, pato mudo, sí señor. Sí señor. Pues nada, si quiere usted saludar a mis suscriptores. Y no solamente pato mudo, también ha hecho el merluso de ternera. Muy rico, no es abuso. ¿Y no ha hecho usted la merlusa habladora? No. El pato mudo. ¿No? La merlusa habladora no es así. ¿No vamos, no? Sí. El tecito se mueve y todo. A tres años y llegaremos o no. Bueno Martín, despídase por favor de... Adiós tú. No, no, ¿cómo que adiós tú? No. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué se dice al final de mis vídeos? Adiós tú. No. ¿Qué se dice? Hasta... Hasta otra. No, hasta luego. Hasta luego. ¿Hasta luego qué? Hasta luego Lucas. Dí. Dígalo usted bien. Hasta luego Lucas. Hasta luego Lucas. Adiós Martín, adiós. Adiós. Dime la manita, venga. Hasta luego, hasta otra. Mira Renfe. Mira Renfe. Señores viajeros. Bienvenidos al tren Cibis destino Alacán Terminal. Alacán Terminal, a ver. Este tren solo efectúa parada en Orihuela y en Hernández. ¿Y? Cañosa de Segura. Sí. Elx Park. Elx Park. Elx Carrus. Que es Elche. San Gabriel. San Gabriel. Y Alacán. Y Alacán. Les recordamos que es imprescindible viajar con título de transporte válido para este tren. Pues nos llevamos un billete, ¿verdad Martín? Cuando venga el revisor ya hablaremos, ¿no? Muy bien. Hasta luego Lucas. Adiós Martín. Adiós. Adiós.